Pero son las 2 y 17 de la tarde y hasta ahora nos corresponde hacer un contacto con nuestra compañera Enni Ángel desde la Cancillería de la República. Enni, te escuchamos. A esta hora se realiza una reunión conjunta de los consejos ministeriales del ALBA, esto para concretar acciones y estrategias que permitan mitigar los efectos secundarios que ha dejado la pandemia del COVID-19 en la región. De inmediato vamos a escuchar palabras y declaraciones del Canciller de la República, Jorge Arreaza. Bueno, muy buenas tardes. 29 de junio vamos a hacer de alguna manera historia. Están conectados para esta reunión de nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía. Los dos consejos ministeriales que hacen vida en la Alianza Bolivariana, el Consejo de Complementación Económica y el Consejo Político. Es un mandato que nos dieran nuestros jefes, nuestros presidentes o primeros ministros, jefes de gobierno, en la reunión sostenida el pasado día 10 de junio. Bueno, vamos a abordar entonces ministros de Economía. Aquí me acompaña el vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo e Industria, Tarek Elay Samí. También está presente el ministro de Finanzas, Simón Serpa, el presidente del Banco Central de Venezuela. Está también el equipo de viceministros de la Cancillería venezolana, incluyendo el vicepresidente de Internacionales de PDVSA y presidente de PDV Caribe, Rander Peña. Y el secretario de Petrocaribe también, Raúl Licaus. Es importante hablar de Petrocaribe, queridos compañeros de Cuba, de Nicaragua, de Dominica, de Grenada. Queridos compañeros de toda nuestra Alianza Bolivariana que hoy se ha hecho presente, San Cristóbal y Nieves. Porque hoy se cumplen 15 años de la creación de esta iniciativa poderosa Petrocaribe. Recordemos a nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2005. Bueno, ya dentro del espíritu del ALBA que apenas había nacido en diciembre del año 2004, ya se vislumbraba una iniciativa a partir de nuestros recursos, los recursos de los países de la Alianza Bolivariana, los recursos energéticos. Y Petrocaribe ha cumplido un rol histórico. Si recordamos la crisis del sistema capitalista en los años 2008-2009, gracias a Petrocaribe, con sus capacidades de suministro, con sus facturas a largo plazo, con su capacidad y flexibilización para los pagos, con su fondo social, con su reinversión en lo social y en las capacidades también de sus empresas mixtas en los países miembros, bueno, tuvimos la oportunidad de ver en marcha una iniciativa que logró darle el soporte a las economías más complicadas, más débiles de nuestra área, del ALBA Petrocaribe, en los años más difíciles de aquella crisis. Y Petrocaribe ha seguido adelante a pesar de las restricciones, a pesar de las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del asedio, del desprestigio que algunos trataron de endilgarle a esta iniciativa, Petrocaribe no sólo tiene vida, sino que va a adquirir un nivel superior de coordinación a partir de esta reunión por instrucciones de los jefes de gobierno. El vicepresidente Tarek El Aysami en minutos va a dar una explicación al respecto, pero es fundamental entonces que entendamos que en estos 15 años de Petrocaribe, nuestra ALBA, nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, no se queda en medio de la situación de la pandemia mundial, no se queda de espectador ni se queda en una situación defensiva, sino que asume una posición de coordinación en ofensiva, asume una posición de predecir los efectos que haya tenido en la economía, que esté generándose en nuestras economías a partir de la pandemia, de las paralizaciones de los sectores económicos, productivos, del turismo, por ejemplo, para el Caribe Oriental o para Cuba o en todos nuestros países, pero hay economías cuyo corazón reposa en la actividad turística. Ahí, bueno, tenemos poderosos mecanismos de apoyo, tenemos el Banco del ALBA, Raúl Licausi también es presidente del Banco del ALBA y está presente aquí, y bueno, tenemos distintas vías y propuestas que vamos a manejar el día de hoy. Nuestras potencialidades, nuestras capacidades para complementar esas economías, esas potencialidades y nuestra capacidad para hacer un plan conjunto, que en este caso se ha hecho la propuesta, está en los documentos que ya ustedes han recibido de la Secretaría Ejecutiva del ALBA, el plan de contingencia económica post-COVID-19. Ya tenemos que poner nuestra visión allí. Sin embargo, antes de entrar en los temas estrictamente económicos, una de las propuestas que ha hecho Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro fue bastante detallado en su exposición el pasado 10 de junio, es la necesidad de articular nuestros sistemas de salud a un máximo nivel de coordinación. La necesidad de prever cuando se reactiven las dinámicas turísticas, las dinámicas de intercambio comercial, de negocio, seguramente van de nuevo a generarse nuevos casos. En algunos países del Caribe Oriental están libres del virus, afortunadamente, pero sin embargo hay que tomar las previsiones. Hay que tener, como se ha propuesto, un banco de medicinas, de insumos, de pruebas contra el COVID-19, para el diagnóstico del COVID-19, corrijo. Y, por supuesto, de los tratamientos necesarios, según los protocolos de cada país. De luego, los insumos y equipos hospitalarios, médicos necesarios para los casos críticos, moderados, leves y críticos, que tenemos que tratar. Bueno, y tener exactamente el mapa de nuestras capacidades y luego sumar las necesidades que vayan surgiendo para irles atendiendo. El presidente Maduro y todos los primeros ministros y presidentes ese 10 de junio coincidieron también en la necesidad de tener también un banco de vacunas. Una vez que se hayan hecho los ensayos clínicos correspondientes, hay varios en proceso. Venimos nosotros llegando desde Rusia la semana pasada y tienen varios protocolos para los ensayos clínicos en marcha y han puesto a disposición de la Organización Mundial de la Salud en el momento en que una de esas vacunas surja ya con la efectividad y la seguridad necesaria, bueno, biológica, poderla poner a disposición del mundo. Pero otros países, otros laboratorios en el mundo están también en estudios y en procesos de ensayo clínico. Bueno, la Alianza Bolivariana, los gobiernos de la Alianza Bolivariana se han comprometido para garantizarle a todos nuestros pueblos, desde el más humilde de nuestros trabajadores hasta el más trabajador de los empresarios, garantizarle a todo el pueblo de manera gratuita la vacuna para, bueno, dar ya fin con esta pandemia. Cuando ello surja, nosotros estaremos listos, prestos, con los sistemas de salud coordinados, con las alianzas, con la Organización Mundial de la Salud o con los países que vayan desarrollando esa capacidad para la vacunación. Nosotros ya estaremos con los motores encendidos para pasar a la etapa de aplicación de esas vacunas. Además, se ha propuesto en este plan especial de contingencia establecer un observatorio de salud ALBA-TCP que monitoree la evolución y la presión sobre los servicios médicos. Es muy importante. En cuanto haya señales de que en algunos de nuestros países sus capacidades en terapia intensiva para atender a los casos críticos, la cantidad de ventiladores, digamos, presentes en esos espacios, si es suficiente o no, ahí tenemos que comenzar a complementar, a enviar de un país a otro para poder tener el control de los procesos en todos nuestros países. Y, por supuesto, continuar con la formación, la presencia de las brigadas médicas cubanas en aquellos países donde se generen las alarmas, las alertas que tenemos que atender con urgencia de los protocolos necesarios que desde Cuba han ido creando y también, por supuesto, la formación permanente de nuestros jóvenes para que vayan asumiendo las grandes tareas del futuro en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina aquí en Caracas y en otras bases y plataformas de formación garantizar la formación porque hay que prepararse para un mundo en otras condiciones. Ojalá esta pandemia fuera la última que se presentara, pero tenemos que estar listos para enfrentar cualquier circunstancia parecida a la que hemos vivido. En cuanto también a la afectación, la afectación de nuestras economías tiene una consecuencia fundamental, que es la afectación de la producción de alimentos y, en consecuencia, de la alimentación, de la nutrición de los pueblos, de nuestra alianza bolivariana. Y los más vulnerables siempre, siempre están en las situaciones más difíciles. Hacia ellos tenemos que apuntar. Por eso, a través del Banco del Alba, se han diseñado varias políticas de financiamiento para reactivar, en primer caso, cuando nos referíamos a salud, a equipos, es reactivar Alba Salud. Ahora reactivaremos también Alba Alimentos, que va desde la semilla y el fertilizante hasta la comida, la distribución y los precios, y la comida en la mesa de las familias de nuestro pueblo del Alba. Allí hay distintos esquemas que queremos presentar para potenciar, para reactivar plenamente la producción agrícola en todos nuestros estados miembros, y, sobre todo, y con mayor preocupación, en los países del Caribe Oriental, por la gran afectación que, al detenerse la actividad turística, se ha generado en esos países. Yo quisiera darle la palabra al Vicepresidente de Economía, Ministro de Industrias y Ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, para que él entre luego ya, a partir de estos 15 años que cumple Petro Caribe, querido Ministro, para que entre en la explicación de los temas más económicos. Aló. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos desde Venezuela, patria del libertador Simón Bolívar, y cuna de la revolución bolivariana, impulsada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, a todos los ministros, ministras, del Consejo Político y del Consejo de Complementación Económico del ALBA. Sin lugar a dudas, la introducción que ha hecho nuestro Canciller, compañero Jorge Riaza, abre el debate de lo que significa para todos nuestros pueblos enfrentar los tiempos futuros, una vez que hayamos superado esta pandemia que amenaza la existencia propia de la humanidad. Y uno de los temas que más ocupa la atención de todos los pueblos ha sido el tema de la recuperación económica. Desde el ALBA, con humildad decimos, estamos sentando las bases de lo que podemos llamar el nuevo comienzo post-COVID hacia la construcción de una economía real, productiva, concreta. Y eso dependerá mucho de la visión que hoy nuestros pueblos, nuestros gobiernos impulsan para favorecer sobre todo a los pueblos más afectados por esta pandemia. Nosotros decimos desde Venezuela, tenemos que avanzar y caminar hacia lo que la querida compañera Alicia Bárcena llama una nueva geografía económica, más inclusiva y sostenible, con una renovación de todos los mecanismos de cooperación bilateral y regional. Una integración además que dependa menos del exterior. En ese sentido, nosotros proponemos desde Venezuela el relanzamiento en el marco del 15 aniversario de lo que es y ha sido Petrocaribe. Y me quiero detener brevemente para compartir con ustedes, queridos compañeros ministros, hermanos, y con toda Venezuela y con todos los pueblos del mundo, lo que ha sido este mecanismo solidario de integración regional que apoya no solamente el desarrollo propio de cada país, sino también la soberanía energética de la región. Petrocaribe ha sido uno de los elementos más atacados por el imperialismo. Incluso se han construido desde los Estados Unidos propuestas alternativas a Petrocaribe para tratar de detener esta hermandad energética que hoy es una realidad concreta. Por eso han atacado mucho a PDVSA y las sanciones han hecho un daño, un daño en lo que se refiere a la cooperación con todos los países del Caribe, sobre todo, y los demás países del mundo. Sin embargo, Petrocaribe va más allá, o tiene una fuerza y una moral que va más allá de las sanciones y de las agresiones imperialistas. Y nosotros desde Venezuela ya hemos construido una nueva fórmula para relanzar, y así lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, un nuevo comienzo sólido, fuerte, vigoroso de Petrocaribe. Una nueva arquitectura energética que impacte directamente en la calidad de vida de nuestros pueblos. es una respuesta al momento histórico y a la coyuntura que atraviesa el mundo entero, y sobre todo nuestra región. Por ello, nosotros decimos que Petrocaribe debe aprovechar las capacidades existentes, plantas, almacenamientos, espacios, refinerías, capacidad productiva real, empresas mixtas, es decir, tenemos ya un paso gigante que podemos relanzar con mayor fuerza. Los equipos técnicos, aquí está nuestro vicepresidente de Asuntos Internacionales, de nuestra poderosa industria PDVSA, el compañero Rander Peña, y el secretario de Petrocaribe, Raúl Licauce, tienen ya la fórmula exacta del nuevo esquema de funcionamiento y cooperación de Petrocaribe, que lo haremos llegar directamente a cada gobierno, hermano, del ALBA, y así comenzar este nuevo mecanismo para ir sorteando las adversidades propias que tenemos que enfrentar en los tiempos futuros. Pudiésemos decir, el punto de partida, o uno de los puntos de partida es Petrocaribe, y el segundo motor fundamental para los nuevos tiempos económicos, sin lugar a dudas lo constituye el Banco del ALBA. Ambas estrategias, el Banco del ALBA, que nos va a permitir un nuevo sistema financiero regional, con nuevos mecanismos de compensación, financiamiento, acompañamiento técnico, etc., en todos los países de la región, forma parte de esta estrategia novedosa que hoy queremos compartir con todos ustedes, compañeros ministros y ministras. En conclusión, tenemos Petrocaribe y el Banco del ALBA, dos brazos de lo que pudiésemos denominar el cuerpo vigoroso, poderoso del ALBA, los dos brazos del ALBA, para enfrentar y superar el momento económico que atraviesan nuestros países producto de la pandemia del COVID. Así que proponemos a ustedes estos documentos ya trabajados y compartidos con todos los ministros y ministras del Gabinete Económico, sobre todo el Consejo de Complementación Económico del ALBA, y ya aterrizarlos, concretarlos, con todas las ideas que hemos recogido durante todos estos meses y estas semanas de trabajo para avanzar hacia los nuevos sistemas de protección, producción, identificar las potencialidades de cada país en función de una integración económica regional, donde le demos prioridad a la complementariedad, produciendo cada país lo que le resulte más competitivo, intercambiar bienes y servicios con otros mecanismos de compensación alternativos a la banca occidental hegemónica y especulativa, y que además afecta gravemente las economías de cada uno de los países. Debemos ir también construyendo y avanzando en las estructuras institucionales. Ya decía, Petrocaribe, Banco del ALBA, en el corto y mediano plazo, diseñar incentivos, sobre todo para las economías productivas, productivas, y ser más ágiles, flexibles, y comprender el momento que atraviesan nuestros pueblos y darle paso a la cooperación bilateral bajo estos instrumentos que seguramente serán ejemplo en el resto del mundo. Así que agradezco al compañero canciller y al Consejo Político que nos hayan permitido integrar parte de esta intervención o avanzar en esta intervención y además reiterar desde Venezuela la felicitación a todos los países que formamos parte del ALBA y más allá del ALBA, felicitar a todos los países que han hecho posible que hoy Petrocaribe sea, 15 años después, la esperanza renovada de nuestros pueblos para enfrentar los tiempos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, ministro Tarek, el Aysami, extraordinaria exposición, esos dos brazos poderosos de la economía que van a darle el sostén a nuestra alianza si tomamos las decisiones correctas en este momento histórico para poder sostener también los brazos del ALBA en lo social, sin lugar a dudas, y esto lo han dicho mucho nuestros presidentes, el presidente Díaz-Canel insiste mucho en que el ALBA en lo social es incomparable con ningún otro mecanismo de integración en el mundo. La solidaridad caracteriza nuestra alianza, las políticas en salud, las políticas en educación, el alfabetismo, la cooperación en las políticas sociales en general, en la alianza bolivariana, pero por supuesto, para tener los recursos necesarios para que el ALBA en lo social siga dando respuesta, tenemos que tener unas economías dinámicas, activas, y con esos dos poderosos brazos, como decía Tarek el Aysami, Petrocaribe y el Banco del ALBA, que pueden de verdad hacer despegar de manera definitiva esta zona económica, ALBA, Petrocaribe, como quería el comandante Hugo Chávez. Recordamos que es la primera vez en la historia del ALBA, en sus casi 16 años, que sesionan de manera conjunta el Consejo Político, sus cancilleres, sus ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo de Complementación Económica, sus ministros de Economía. En este sentido, y también considerando una última propuesta de Venezuela para darle la palabra ya al resto de los Estados miembros, Venezuela también propone, rescatando el espíritu del comandante Chávez en el año 2001 en Monterrey, México, el comandante Chávez le proponía al mundo en una cumbre de financiación para el desarrollo de la ONU, un fondo humanitario internacional, no monetario, sino humanitario internacional. Bueno, hoy, 15 años después, Venezuela le propone a la Alianza Bolivariana, a nuestros pueblos de la Alianza Bolivariana, la mayoría de ellos pueblos insulares, en este momento solo hay dos continentales, el Nicaragua y Venezuela, Bolivia volverá pronto, muy pronto volverá Bolivia a la Alianza Bolivariana. Pero por ahora somos dos continentales y el resto estados insulares que necesitan, por ejemplo, estar prestos no solo para contingencias como las del COVID-19, sino para la temporada de huracanes que siempre hace estragos en mayor o menor magnitud en nuestros estados hermanos del Caribe. Bueno, allí Venezuela propone un fondo humanitario que se maneje a través del Banco del Alba con unos aportes iniciales y que pueda ponerse y activarse al servicio de los pueblos de manera inmediata ante una contingencia de riesgo natural, ante alguna catástrofe, donde tenga la solidaridad que expresarse en tiempo real. Con esto quiero entonces pasar a las intervenciones de nuestros colegas, compañeros, cancilleres y ministros de Economía y, bueno, respetando el orden de adhesión a nuestra Alianza Bolivariana, quiero darle la palabra como primer participante al compañero ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y al ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca. Compañeros, hermanos, tienen la palabra. Muchas gracias por esta información. Esta es información que se está desarrollando a esta hora. La reunión de los consejos ministeriales del Alba-TCP, donde se están discutiendo diversos temas para el apoyo y beneficio de los pueblos de la Alianza Bolivariana. Son las 2 y 43 de la tarde. Con esta información vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Punto de Encuentro.